El proyecto de ordenanza referente a instalar en las paradas de transportes públicos carteles informativos en sistema Braille. Me parece una buena idea instalar un dispositivo en el cual la gente no viente pueda ubicarse un poco en el centro de San Rafael. Pero a la vez, si bien sabemos, San Rafael no es una ciudad que tiene mucha gente no vidente. Hablando de lo que dijo el concejal Frías, hay 180.000 personas en la ciudad de San Rafael con discapacidad, entre ellas las personas no videntes. Así que me parece que es un número muy importante. Muchas gracias. Y básicamente lo que ella pide es poner en paradas de colectivos o restaurantes. Yo creo que para él sería más fácil llegar a una parada de colectivos y que una persona lo ubique, a que andar buscando un cartel para ver la información y cosas así. Porque la gente que vaya a ver en San Rafael no está acostumbrada a este tipo de mecanismo de leer. Para eso tendrían que primero capacitarse y aprender y después empezar con este sistema. Porque si no, no tiene sentido colocarlo porque directamente no lo sabría leer. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la concejal Verón. Bueno, en primer lugar, quiero decir que mi voto es positivo, ya que esta iniciativa es sumamente relevante para poder avanzar en el tema de inclusión a las personas con diferentes discapacidades. Además, quiero dirigirme a los concejales Domínguez y Frías para comunicarles que personas no videntes ya están capacitadas para circular por la vía pública. Lo cual, esta propuesta de instalar un cartel sería algo que sume, ya que se sentirían todavía más incluidos a una persona que tiene la capacidad de tener la visión. Yo creo que sería más práctico ir por la calle, tocar a alguien y decirle ¿me podrías ubicar dónde está la parada del colectivo? Para mí, mi voto es negativo. Gracias. Me parece que sería mucho más cómodo si una persona no vidente tiene la herramienta para no tener que preguntarle a otra persona a qué hora pasa el colectivo y todo eso. Por otro lado, quiero agregar que esta propuesta también se encuentra en vigencia, ya que la misma fue presentada por la concejal Cristina Adal, la cual consta de número de ordenanza 11567 del año 2014, en la cual se solicita la carta de menú en sistema braille para todos los restaurantes, barça, etcétera, de la ciudad. Muchas gracias. Dijo la concejal, señorita concejal, nadie dijo que la gente no estaba capacitada para eso, o sea, estaba mal poner el sistema de cartel. A lo que yo me hice referencia fue que si vos colocás un cartel con un sistema para que lo lea la persona, la persona no está capacitada para leer porque mucho, o sea, de un 100% cuántas personas pueden llegar a saber leer el sistema ese. ¿Qué era más fácil, por ejemplo, instalar un sistema que vos dijiste en un restaurante? Es más fácil que llegue y se siente y el mozo le pregunte qué quiere comer a que él empezara a ver un menú. A eso es a lo que me refiríamos nosotros. Gracias.